y no tiene no tiene que decir roné porque mire estaban ni estaban ni grasosos los comimos en el momento o sea que no estaba ni mosqueado ni nada y yo en la mañana también amanecí medio flojo no por el completo pero si la de anoche y es cierto no sabemos algo pasó pero si pasó algo el miedo para traba para gracias que la ganaron todo papá pero no pidieron no te preocupes es que hay una ahí está rica la pupusilla de chugas está rica a mí yo no la comparto ella se lo trae estamos vivos papi papi cumpleaños de todo el otro día si me gusta este día si no es por chugas yo no con las bajaposas es cierto si no es por chugas yo no la conozco a la otra madre que pasó mire que demoniado es que me le quedo viendo así viejamente dice que mi mirada es que anda rara esta rara dice que mi mirada yo le digo da miedo igual que la endemonada te voy a matar como mi tengo pues la mirada déjame decirte algo ya no le pidas salvación a don Johnny porque él te abandonó y hoy es sapo así como tú lo abandonaste a él él te cambió camarosa pues el rato tuyo lo siento pero hoy te dejo desde que me besó se enamoró de mi hija desgraciado pero lo que pasa es que el desgraciado tuvo que darlo públicamente pero pues viene ya hermanita eso es segunda opción para mí siempre será sapo que que marita ahí mire este orgullo pero primero fue enano pero él me abandonó yo de la mexicana y yo lo recogí verdad que sí y si no yo te recogí a vos pero estos pipí no se le han ofrecido así en la mano en cambio no papá mira yo mira papá yo me he rebuscado vos tú solo te lo ahorita así no digas que no y la relación que tuvimos ya es que diablo vos me traicionaste con la mona mire diablo dice ve mire diablo 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 pero mire usted don Johnny hasta moto me regalaba así estoy yo también diablo vos me traicionaste con la mona me dejaste por ella pero usted me regalaba moto y sí porque el cuadrimoto era eso primero conmigo y ahora con la tóxica esa clavada con cuál la que tiene ya por eso no se va a bajar la pocuda con esto bien por aquí vamos a bajar oye diablo tóxica clavada dijeron veanme me ganan envidiosa ando de todo show se le olvidó todo al diablo nomás la mona le mandó a la novia y allá va quieto y allá va quietosito y ahora va a comer y si va a fuera de la partida lo vamos a listar y nos vamos ya está pues sí nos planeamos lo que vamos a hacer vamos a tocar hoy sí hoy sí gracias vamos a ir a comer aquí tú no te fueras ahí también no te voy a hacer un pleno año el otro mes oiga el sapo no se le ha jalado ahorita oiga el sapo no se le ha jalado también el lunes que ya tenés el lunes no es que es ahora papá ahora es que está buena la idea es que es ahora es ahora le estamos aconsejando que el pelo no lo va a cortar feo mañana porque yo me voy a ir a sacar el dúo eso estamos haciendo para que salta bonito en la foto es que pensaban ay yo hasta apuntarme no pero es que es ahora ahora ya estamos cuantando uy qué es eso una surra como ahorita no tiene el tuiva como no tiene el tuivito ahorita le dije que llevara la partida de nacimiento porque ahí va pero ya lo voy a llevar pero no te voy a llevar no habichón dónde es haciendo eso es malo peligroso hay que no estuviera y ahora es buen día estábado si ahora chuga chuga mira es ahora porque el lunes es paz que te van a llevar es cierto y más lunes no hay en ese caso porque el lunes mañana cocinando va a caer bien va a caer bien va a caer bien la salidita si chuga me dio el túmulo mire por el otro salvaste Julio salvaste Julio Alejandro chuga es ahora o nunca mira chuga yo tengo cosas yo tengo muchas cosas que hacer pero por mi hermano no es que la rosada el lugar el lugar donde llevamos el colombiano donde llevamos el colombiano vos no te preocupes porque el lugar solo que pagas nosotros te vamos a llevar el lugar el lugar si depende de cuánto vayan excursión vamos a hacer ajá que va a ser una excursión el micro aunque sea con un ojo voy a estar haciendo más va que llegue que va a hacer va da nombre va digan quiénes vos elegirnos y nosotros vamos para acá nosotras ya estamos apuntados si vamos todos que pueda levanten la mano aquí se comprometen aquí se comprometen el sapo chocollo me la llevan no mire el hilo va pues levantada menos el brazo no te estorba no nada la tenía abajo el seco la jenny no 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 si está bien yo voy a ir no 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 jenny es que es para jugar play ahí no necesitan viejita si solo miedo le quiere meter esta vieja no sale a esa cueva chuga vamos a hacer algo aparte chuga que salga allá baja para que jenny hola mire vamos a ir al microbus y nos vamos a ir aquí para hacer el ataco mire 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 si es que no es cementerio que vamos a hacer mire mire ya hablamos de la mano ya hablamos va a ir vos también va a ir yo no a dónde a no te hagan hambre hay vuelta a ver a la mona primero no si está igualito que Cheyla Corina papá pero yo voy dijo yo voy no sea tan remandilome yo le dije yo voy a ir a ver por pojo con un ojo pero yo voy a ir a ver por pollo vio son amaturas para ninguna para la casita murita para el niño hija ya no más niños si no ya no más niños ahorita eso lo puede prestar no papá dólares no ha pagado no ha pagado para guatemala la patrocina chugas con este vaya aquí hasta aquí llegamos vas a ir o no vas a ir no no ha viajado le desde lejos para llevarte pregunta un poco va a ir o no va a ir va a eso entonces aquí tenía a kevin julio el mariquita que hoy sí muy machito el seco gordomelo armando que tu tío nunca te deja que te va a ser barra la mona que dios la lejandra la vez y el diablo la jessica a mí no me mencionó yo ahorita tengo el sapo y por eso dice la vez y dice la vez y hoy casado dice que aquí no rola jajaja 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 como que solo va a venir a traer a tu mire esta otra vez ya ves como es en realidad si solo quiere ir a traer y lo que dijiste de dios y ahora estas a la parte mira mire de cada donde quedo yo en la casa en la casa si quieres decir si te queda bonito jajaja 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 solo asi va sapo haciendo una amiga amada es la única manera y despues en la noche en la casa castigar el canso no le queda de otra jajaja si van a ir todos los que vamos a ir que vamos a la rosada hay un cuarto donde podemos pedir para nosotros la que llene ya asi asi en grupo mira mireme osea que todos pedimos y cada quien se va a estar viendo asi si yo no te voy a ver yo soy choco no te voy a ver jajaja asi en frente asi entre ellas asi entre ellas asi entre ellas lo que quise decir yo que cuando vamos a pedir a cada una a la hora de comer llana el cuarto no te la vas a llevar aparte porque este quiere entrar con el conchuga al cuarto jajaja 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 cuando lo estaba besando y cuando lo estaba besando no le decía asi no le dice si si no no sabes por qué no quiere el chugar con la jenny jajaja no esta vieja tiene garrapata para llegar jajaja ni te llevo rastrando mañana diablo chucha garrapatosa jajaja no no y me fui a un palo y yo ni sabía es cierto se cayó a donde me pegaron la garrapata es que lo raro es que solo de este lado es que la garrapata sube no vuelan como caminando se metía la mano hasta el fondo la garrapata tiene color café donde están las dos pastillas para vos para ellos si les gusta para mí me cae mal pero vos ya te pasé eso porque vos anduviste así también un tiempo nada un tiempo nada bueno chugar suerte entonces y que gracias si tienes la chugar esa es entonces no Gracias.